Como cada viernes en nuestro tiempo dedicado a la información deportiva local, repasamos todas las citas para nuestros clubes de fútbol, fútbol sala o baloncesto. Destacamos también el quinto torneo internacional de esgrima Villa de Manilva, en el que se espera la participación de un centenar de tiradores. Comenzamos nuestro repaso a la agenda deportiva del fin de semana, hablando de la celebración del quinto torneo internacional Villa de Manilva de Esgrima. Este tradicional evento se desarrollará en el Monumento del Castillo este sábado desde las 10 de la mañana. A esa hora dará comienzo la competición de esgrima deportiva y sobre las 12 se iniciarán las exhibiciones de esgrima escénica. Esta actividad ha sido organizada por el Club Internacional de Esgrima Andalucía, junto con las áreas de deporte, escultura y asuntos sociales del Ayuntamiento de Manilva. En fútbol, los primeros encuentros del fin de semana se desarrollan este mismo viernes. En el campo de las viñas tenemos los partidos entre los prebenjamines de Unión Manilva A y Estepona Fútbol Base a las 5 y media de la tarde. A esa misma hora se miden los alevines del Unión Manilva B y Marbella Paraíso. Ya a las 7, el equipo Benjamín B recibe al Mijas Las Lagunas. A domicilio tenemos el duelo entre los alevines de Peña Madridista La Bella y Unión Manilva A. El resto de citas quedan para el sábado y domingo. En categoría Benjamín Peña Los Compadres Unión Manilva, sábado 11 y 45 de la mañana. Mientras que el San Pedro Unión Manilva B jugará el sábado a las 12. En Alevín EF Vélez Unión Manilva, sábado 12 del mediodía. En prebenjamín Atlético Fuenjirula Unión Manilva B para el sábado a las 1 y 35. Y en categoría Infantil Club Deportivo Manisabi Unión Manilva el domingo a las 12. Por último, en categoría Cadete, Club Deportivo Mijas Unión Manilva B el domingo a las 12 y media. Por su parte, el Manilva Fútbol Sala viaja para enfrentarse al Club Deportivo Pizarra. El partido se disputa este domingo desde la 1 de la tarde. Los juveniles también actúan como visitantes. En este caso, los manilveños jugarán en casa del Torremolinos desde las 10 de la mañana del domingo. Repasamos también todas las citas para el Club Deportivo Manilva Básquetbase. En minibásquet, Costa Marbella, Club Deportivo Manilva, viernes 5 y cuarto de la tarde. En cadete, Club Deportivo Manilva, Club Baloncesto del Palo, sábado 10 de la mañana. Junior Femenino Manilva Básquet, Club Deportivo Manilva, sábado 1 de la tarde. En categoría Infantil, Club Deportivo Manilva EBG Málaga, domingo 11 y cuarto. El junior se mide al Torremolinos el domingo a las 1 y media. El premini recibe Albena Abís el domingo a las 5 de la tarde. Y por último, en cuanto a la Liga Educativa, categoría Baby, Manilva-Bena Abís, domingo 4 de la tarde. Por otro lado, Germán Montes del Club Senderista Los Cruos participará este domingo desde las 10 en la 5ª Víboras Trail del municipio gaditano de Algodonales. El recorrido de esta carrera de montaña consta de 24 kilómetros. Finalizamos hablando de la Liga de Aficionados de Fútbol 7 de Manilva. Estos son los partidos correspondientes a la décima jornada. Gar Ingeniería Emasur se mide a la policía local Bar Café Group este viernes a las 8 de la tarde. Y Juventus de Alcorrines de Intore González frente a Pizzería Paparazzi La Casita también este viernes a las 9 y cuarto. Ya el sábado a las 12 y cuarto, Autos Serrano Panadería Casares Paptejota se enfrenta a Aula 47 Ladría Ambrosía. Y cerrará la jornada el sábado a las 1 y media el partido entre Mollet Sound Club de Fútbol y la Escalera Bar en la ACV.